Vamos a arrancar ahora con el top 10 de las mejores noticias de esta semana en Suelta, Luichi. Y empezamos contigo, Mónica. Oye, Arquimiro y Carolina Fábrega, una supuesta ruptura, Dios ruegue que no, porque la gente espera cría. Pero bueno, chichíes, aparentemente lo bueno también se acaba. Vamos con Dayana, sabe que estuvo de viaje por Colombia, se puso un jersey, unas botas altas y al parecer no estaba con el dress code adecuado y no la dejaron entrar a la discoteca. Si no se cambiaba, ella decidió no entrar, si no cambia su outfit por ellos. Marcos Ose, ¿será que golpea al perro? No, hay maltrato, no. Muchos, muchos comentarios en las redes sociales, él dice que no, que ese es el perro que le escogió para hacer sus entrenamientos, bebés. Y seguimos con Lucho de Hecho en Panamá, porque le hicieron un homenaje muy, pero muy, pero muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito por su trayectoria en Azuero, así que la familia García va a escoger junto a él, a la persona que le toca en los próximos años. Todo el mundo se mete en la nueva era, desde Ormanguinis a Yarsa y hasta Gisela Tuñón. Opinaron de Sigla Disbrandao, ¿debía estar o no debía estar? Y seguimos con Phantom, que ahora hizo una asociación ahí bien chévere con la Agua, Agua, que por casualidad tenía el mismo nombre que lo utiliza en sus conciertos, así que imagínense, ahora el cantante está tirando agua. Luigi Palacio, ex Calle 7, es sí, el de las fresas pequeñas y sin premio de canastita, solo sale con Venezolana, señoras, no ha encontrado para mí ya guapa. Pudimos ver todo lo que pasó en la nueva era, que está liderizada por César Anel Rodríguez y también Justin Pasek, ya tenemos a la nueva representante que va para el diciembre para el Miss Universo, así que le vamos a seguir las huellas a Katie. Carolina Fábrega, uno de los rostros más hermosos de la televisión, también es parte de la nueva era. Trabaja como una especie de alianza con su amiga Katia en el PR de Miss Panama. Señorita Panama, perdón. Ya, ya, se acabó, se acabó. Seguimos con yo, Maxi, que lo dio todo y la entrevistamos diciendo que ella dijo que se sentía indignada porque habíamos utilizado la palabra cochina con tilde en la C y que por eso se sentía ofendida y que suelta el witch estaba viendo el lado negativo y ella no es cochina, ella es desordenada. ¡Ahhh! ¡Terminé! ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Aplausos para mis máximas de la noche! ¡Yay! ¡Están mejor dando estas mejores noticias de la semana! ¡Suelta el witchy!